De la música más impresionante, ya lo sabes, la familia Castelan. Esto es Montarbo. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo indiscutible, Manuel Palafox 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 Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Fude Tapos. Fude Tapos. Let me See That Do The Bounce. Fude Tapos. Fude Tapos. Fude Tapos. Let me See That Do The Bounce. Fude Tapos. Fude Tapos. Let me See That Do The Do The Hubba, Bubba, Baby. Oye, y agradecimiento muy especial al buen Saulo Mix, a todo el equipo de Staff Técnico, y a Manuel Palafoz, que vinieron aquí al Comunidad de Julio. Fíjate que si está lejos nos dividen, pero es como cuando vas a Acapulco, a Cancún, llegas y lo disfrutas, chicaos. Fíjate que si está lejos, chicaos, 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 chicaos. Indiscutiblemente, él es Manuel Palafox. Fíjate que si está lejos, chicaos, chicaos. Fíjate que si está lejos. Fíjate que si está lejos. Fíjate que si está lejos, chicaos. Fíjate que si está lejos. Chicaos. 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 Y ya lo sabes con mucho cariño y mucho respeto Esto es Alper One Fíjate, no sé tú compadre Pero esto es algo de la discoteca móvil de moda Si comenzamos a brincar esto se va a ver de maravilla Todos a la pista, vamos a bailar Esto es Escándalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!